Jesús te quiero pedir que me cambies el corazón Que lo hagas como el tuyo para que ame como vos Jesús te quiero pedir que me cambies el corazón Que lo hagas como el tuyo para que ame como vos Si está triste, triste, triste que sonría con tu amor Si está enfermo, un poco enfermo que se cure con tu amor Si está chico, chico, chico que sea grande con tu amor Y si está muy enojado que se amigue con tu amor Jesús te quiero pedir que me cambies el corazón Que lo hagas como el tuyo para que ame como vos Si está oscuro, muy oscuro, que se encienda con tu amor Y si se quedó dormido, despertalo con tu amor Y si está un poco cansado que se anime con tu amor Y si está muy egoísta que se entregue como vos Jesús te quiero pedir que me cambies el corazón Que lo hagas como el tuyo para que ame como vos Jesús te quiero pedir que me cambies el corazón Que lo hagas como el tuyo para que ame como vos